Los invitados Yo sé que vos estás preocupada y estás trabajando los temas de la trata de mujeres Sí, señora ¿Qué hay de nuevo en esto en la Argentina? ¿Cuáles son los temas que están en la preocupación y en tu agenda desde la Corte, desde la Justicia? La trata no es un tema nuevo existe en el mundo, desde que el mundo es mundo una de las más viejas convenciones internacionales era la que se llamaba la trata de blancas que era muy discriminatoria porque el color de la piel no tiene nada que ver con esto el tráfico de mujeres para reducirlos a la prostitución y esas convenciones de principios del siglo XX así que es anterior a las Naciones Unidas no es nuevo el problema lo que es nuevo es que la Argentina se ha convertido en un país de suministro y consumo pero en gran forma porque antes era país de paso en algunos casos hacia otros países pero ahora es de consumo y de provisión de gente de provisión de mujeres tenemos problemas enormes en las provincias del noreste por ejemplo hablando técnicamente de Misiones Formosa, Chaco y Corrientes en parte también pero no tanto pero Misiones particularmente porque tiene además la triple frontera claro está la triple frontera aparte de lo cual tiene una mezcla de razas que hace que las chicas sean muy bonitas esa mezcla de alemanes por ejemplo con guaraníes da un tipo de mujer un tipo de mujer muy atractivo y la secuestran a los 14 años 15 años en algunos casos las compran esto es peor pero esto es peor todavía claro porque hay participación de la familia claro pero eso no ocurre tanto en nuestro país sino en algunos de los países limítrofes en familias muy pobres que vos decís es espantoso y es un horror y de repente decís bueno pero ¿qué solución tenía esa mujer que además de esta chica tiene bueno la venta de bebés 7 o 8 como la venta de bebés pero estas son chicas que van a parar a la prostitución y que van a parar a lugares que no tienen nada que ver con sus lugares de origen por ejemplo una de las provincias de mayor consumo de la trata de las chicas sometidas a la prostitución es no te rías Santa Cruz Santa Cruz lleva a una criatura que nació en Misiones que tiene un régimen de comida de clima de vida de lenguaje de vestimenta totalmente diferente al que puede tener en Santa Cruz que es la otra punta de la república con un clima frío una prisión mucho mayor una esclavitud mucho mayor es mucho mayor vos viste lo que pasa en los casos de violencia doméstica que el golpeador una de las primeras cosas que hace es recortar todos los posibles vínculos aislar a la víctima aislar a la víctima para que la pueda pedir de la amenaza exactamente lo mismo pasa con la trata ¿qué hacer con el tema de la trata? en este momento nosotros firmamos un convenio con la Procuración General de la Nación nosotros dijimos los jueces son los no buenas llamadas los que tienen que investigar las redes de trata además son los fiscales entonces hagamos una capacitación conjunta y dentro del tema de capacitación para introducir la perspectiva de género en la justicia hemos agregado un módulo especial para trabajar el tema de la trata y de cómo se debe además tratar valga la redundancia a las víctimas claro porque este es otro tema delicado porque ese es otro tema muy delicado porque cuando vos te das cuenta que traen una víctima de trata y lo primero que les pasa es que las rechazan son indocumentadas porque lo primero que les sacan es el documento para que nadie sepa qué edad tienen porque si son mayores de 18 nuestras bellísimas leyes por ahí ella tiene que probar que no consintió claro no es que se presuma que no consintió como es el caso de una menor como es el claro entonces lo primero que hacen es decirle vos tenés más de 18 claro y le sacan el documento claro claro la otra es que la mayoría si son inmigrantes son inmigrantes ilegales claro eso es lo que pasa en España claro que hemos seguido estos casos allá y pasa lo mismo el temor tercero por todos lados horror de los horrores son prostitutas claro denostadas denostadas denigradas denigradas maltratadas entonces los empleados porque el cuerpo de las mujeres parece que es un templo Carmen mientras que el cuerpo de los hombres parece que no no parece que no que cosa extraña esta que hemos construido por milenios se ha construido durante miles de años estas significaciones absurdas no es cierto impresionante Carmen como están trabajando esto a nivel federal que va a pasar con las provincias nosotros estamos en una provincia las provincias estamos pidiéndole la capacitación judicial está haciéndose a partir de la oficina de la mujer de la corte con todo el país es un plan federal que se está estableciendo esto que hemos firmado con la procuración general de la nación lo que procuramos es que a través de los fiscales federales que son los que tienen que trabajar el tema de la trata puedan firmar ellos convenios con los procuradores provinciales para lograr ayudas de otro tipo porque está bien que es un delito federal pero de todas maneras yo creo que en estos casos nadie puede mirar para otro lado entonces todos tenemos que ayudar Carmen una pregunta más yo he leído que en una reunión que hubo hace muy poquito en el senado vos adheriste a esta consigna que las feministas hemos levantado que es educación sexual para decidir abortos anticonceptivos para no abortar y abortos seguros para no morir sí señora ¿cómo crees vos que hay que trabajar en esta sociedad argentina nuestra hoy siglo XXI este tema del aborto y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos por parte de las mujeres yo creo que es una cuestión de empezar fundamentalmente por la educación muy bien porque lo fundamental es que a las muchas mujeres les falta educación es decir no tienen idea de cómo cuidarse no tienen idea de cuáles son sus derechos en cuanto a oponerse por ejemplo les pasa en lugares que no son de los más humildes o de los menos educados que si la mujer le pide al marido que use un preservativo para tener relaciones sexuales le dice que no porque parece que eso pone en tela de juicio su virilidad o no sé qué diablos le pasa este y y tampoco se permite la anticoncepción por ejemplo porque nadie sabe porque falta educación cuáles son los métodos que permiten no quedar embarazada con una relación sexual incluso la famosa píldora del día después que acá hubo un caso muy famoso que llegó a la corte anterior desgraciadamente este que decían que la píldora del día después era abortiva y por tanto había que prohibir su venta yo estuve estudiando yo estuve estudiando ese tema la anticoncepción oral de emergencia es decir cómo funciona y qué es lo que no permite y no es abortiva porque lo que no permite es la fecundación si no hay fecundación no puede haber aborto ni nada entonces el tema es que la sociedad tiene que darse cuenta que estamos trabajando de una forma muy hipócrita si vos no permitís la educación sexual en las escuelas si no permitís la anticoncepción siempre vas a tener abortos porque evidentemente va a haber un montón de embarazos no queridos si vos empezás por reconocer que hay que dar educación sexual que hay que permitir los métodos anticonceptivos eso va a disminuir la tasa de abortos indudablemente sin duda yo creo que lo que pasa es que no tenemos la costumbre de debatir serenamente las cosas de poder expresar las opiniones en los debates lo que se produce es una pelea y el que grita más fuerte es el que gana la pelea según eso y no se debaten ideas sino que se toma una cuestión personal hay ataques de tipo personal si vos querés plantear una cuestión así lo primero que te dicen y yo lo he visto ya has adherido a mi nombre por ejemplo la doctora muerte porque quiere matar a todos los no natos es como si yo anduviera por la calle diciendo a todas las embarazadas que tienen que abortar viste es un absurdo total total pero si quisiera que todas las criaturas todas las chicas de este país desde muy chicas tuvieran educación sexual por supuesto porque hay chicas que se desarrollan se desarrollan muy chiquitas muy chicas entonces tienen que estar advertidas de todo lo que puede pasarles y además que si una mujer es violada pueda tener la anticoncepción oral de emergencia y pueda tenerla gratuitamente porque si no muchas no lo pueden pagar gratuitamente porque no hay por qué obligarlas a tener un hijo de un acto agresivo más que inmoral por cierto y esto es lo que hay que cambiar las cabezas de los hombres y también de las mujeres también de las mujeres y de las mujeres para eso te necesitamos Carmen Ergibay y necesitamos a todas las mujeres también y a todas las mujeres que siguen trabajando comprometidamente por los derechos de las mujeres muchas gracias gracias a vos un placer muchas gracias muchas gracias por esta entrevista por este espacio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!